Hola amigos, gracias por estar de nuevo aquí. Hoy os voy a mostrar en este vídeo cómo vender puts con The Hero, con el broker The Hero. Vamos adelante. Para vender puts hay que decidir sobre qué activo nos gustaría vender esas puts. Yo he estado mirando, las puts se pueden vender por varias razones. Una de las razones es para obtener unos ingresos alternativos, es la forma habitual que yo las utilizo. No tengo intenciones muchas veces de quedarme con las acciones, pero en un momento determinado no me importaría hacerme cargo de las acciones sobre las que vendo las puts. Por eso el riesgo que corro cuando vendo puts es limitado. Cuando vendemos puts siempre estamos admitiendo o creando una posición corta en el mercado. Hay que tenerlo en cuenta porque lo que estamos haciendo es comprometernos a comprar un activo, en este caso acciones, que son sobre las que vamos a ver este vídeo, a un determinado precio y en un tiempo determinado, en un momento determinado. En este caso yo he elegido las acciones del Banco Santander. Vamos a ver, el Banco Santander, igual que todos los bancos, si estáis viendo la fecha, estamos a 21 de agosto del 2018, yo pienso que pueden seguir bajando. Pero mi esperanza es que no acaben de bajar por debajo de este precio, de los 4 euros. Creo que la situación económica y la situación financiera de Europa y del resto del mundo yo creo que no da para tanto, yo no la veo tan mal. Sí veo la posibilidad de que pueda haber unas bajadas, pero no exageradas. Entonces yo admito la posibilidad de que el precio haga un movimiento incluso desde este punto hacia arriba, con lo cual, mi venta de puts, que voy a intentar vender puts a 4 euros, para comprometerme a comprar acciones a 4 euros, yo espero que el movimiento del precio, si se acerca a los 4 euros, sea para rebotar hacia el alza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un soporte muy importante que es el Fibo 62, que además coincide con una zona que ha sido también antes resistencia y que ahora podríamos considerar un soporte relevante. De hecho, esta zona del 50% del retroceso de Fibonacci está siendo una zona de parada del precio, porque como vemos aquí, en el pasado también ha actuado como resistencia y ha sido una resistencia que ha costado tiempo. Estamos aquí en gráfico semanal, pues aproximadamente un mes y medio o dos meses de romper. Entonces, considero que los 4 euros pueden ser una zona importante de soporte. ¿Qué espero que haga el precio? Pues espero que no llegue a los 4 euros. Si el precio, yo vendo unas puts, que ahora buscaremos el vencimiento o qué vencimiento nos interesa más, si vendo unas puts a 4 euros y no quiero quedarme con las acciones, lo que espero es que el precio, antes de llegar a los 4 euros, rebote y se vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque entonces mis puts pueden vencer sin valor y quedarme con toda la prima o, en el mejor de los casos, vender mis puts, o sea, perdón, recomprar, porque lo que voy a hacer es vender puts, recomprarlas a un precio más alto y quedarme con la diferencia. Creo que ha quedado un poco claro por qué elijo Banco Santander. También aquí tenemos una divergencia alcista. Creo que hay motivos para pensar que los 4 euros puede ser una zona relevante y si el precio llega o incluso traspasa, siempre tendría la opción, si no me quiero quedar con las acciones del Banco Santander, enrolar mi posición a un precio más bajo, vender otra vez puts, recomprar las que tenga vendidas a 4 euros y venderlas más abajo y seguir jugando con esa diferencia de precio y, bueno, intentar obtener un beneficio con la venta de puts. La venta de puts, si la hacemos correctamente, no es demasiado arriesgado. Siempre hay riesgos porque todo lo que sea inversión en bolsa tiene riesgos, pero considero que es un riesgo menor. Vamos a ver qué vencimientos podemos elegir para los 4 euros. Y os voy a decir cómo lo hago y vamos a ver el proceso completo. Bueno, estamos en la página del MEF. El MEF es el mercado de derivados financieros español. En este caso es el que, como vamos a vender puts del Banco Santander, pues es al mercado que nos tenemos que dirigir para ver un poco qué posiciones hay en el mercado y a cuál nos interesa. A qué plazo nos interesa, en este caso, vender las puts. Esta es la página principal del MEF. Aquí tienes derivados financieros, derivados commodities. Como nosotros nos vamos a derivados financieros, vamos a buscar, en este caso, el Santander, que está aquí porque es de las más importantes. Tenemos aquí el precio del contado. Ahora mismo está bajando un 0,42, lo cual es un momento muy bueno para vender puts porque la volatilidad estará subiendo. Si estuviera cayendo un 2%, la volatilidad sería bestial y tendríamos opciones de encontrar muy buenas oportunidades de vender porque cuando surge el pánico, cuando la bolsa cae, las primas que podemos comprar o cobrar por las opciones son mayores. Yo ya he estado mirando un poco los vencimientos, pero bueno, vamos a hacerlo como yo lo haría normalmente. Vemos aquí, este es el vencimiento del 24 de agosto. Como hemos visto, como estamos a 22 de agosto, pues lógicamente, pues a estas fechas, incluso a 4,40, estando la cotización a 4,37, la prima que nos pagarían sería un céntimo. No merece la pena el riesgo de comprar acciones por un céntimo, incluso comprándolas por encima de la cotización actual. O sea, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es encontrar un buen vencimiento y que nos paguen una buena prima, que sería la prima entre este precio y este precio, porque esto es el volumen de compra y este es el volumen de venta, de las put, porque aquí tenemos las cal. Recordar que lo que vamos a hacer es vender puts, comprometernos a comprar unas acciones en un determinado momento, que es una venta de puts. Vamos a ver qué strike nos interesa y cuánto nos van a pagar. Ya os he dicho que lo que quiero es venderlas sobre 4 euros. Mirad, 4 euros a 31 de agosto no hay ninguna oferta, no hay compras y lo que necesitamos son compras. Para ahorraros un poquito, pues mirad, aquí seguimos en septiembre sin compras. Sí que hay gente dispuesta a vender, pero claro, si no hay compradores, pues la operación, si la ponemos en nuestro broker, pues no se va a ejecutar, porque si no hay nadie dispuesto a comprar, vaya, vamos a ver, nos vamos ya, estamos a octubre, a ver en octubre si había alguna, en octubre sí habría compras, pero fijaros, 4 céntimos nos daría. Tener en cuenta que vamos a comprar lotes de 100 acciones, nos vamos a comprometer 400 y pico euros para que nos den, como son 100 acciones, para que nos den 4 euros y nos cuesta 2 euros vender una put para 2 euros, mejor para poca salud, mejor morirse. O sea, eso no es rentable. Bueno, resumiendo un poquito, yo la put que he visto es muy interesante, después de revisar, ha sido esto, junio, justo prácticamente un año, dentro de un año, 10 meses, dentro de 10 meses, sobre 4 euros ya nos están pagando 25 céntimos por comprometernos a vender, a comprar acciones del Banco Santander a 4 euros. ¿Es posible que en junio del año que viene esté en 4 euros? Sí, incluso por debajo. El riesgo que corremos es que la acción esté por debajo de 4 euros y nos obliguen a ejercer el contrato y tengamos que comprar acciones de Santander a 4 euros cuando a lo mejor esté a 2. ¿Qué haremos? Si vemos que baja por debajo de 4 euros, pues sería rolar nuestra posición para no quedarnos con las acciones. Si a partir de la fecha de hoy que vendamos las acciones, imaginaros que ahora están 4,37, creo que eran 4,37 el precio de contado, 4,40. Ahora están en 4,40. Si empieza a subir y se pone a 5 euros y tenemos la oportunidad de cerrar, a lo mejor quedándonos con 15 céntimos, pues perfecto. O con 20 céntimos, pues perfecto. Porque es lo que tiene las PUT, que funcionan y varían, o sea, su precio varía en función de cómo varíe el activo subyacente que en este caso son las acciones del Banco Santander. Bueno, podríamos, vamos a ver, estas son las de junio, vamos a ver cómo sería julio del 2019. Mira, no hay a julio del 2019, pero sí tenemos a septiembre del 2019, a 4 euros nos están pagando 22 céntimos, entre 22 y 25. Y hemos dicho que a junio eran 25. ¿Merece la pena irnos a septiembre del 2019? Pues no. Yo considero que esta es una buena oportunidad. Vamos a poner, como está en compra en 25 y en venta en 29, los que quieren vender PUTs las están poniendo a 29 y las que quieren comprar están a 25, vamos a poner un precio intermedio. No sé si se producirá o se ejecutará, tener en cuenta que, mirad, aquí el volumen es cero, pero sí se han ejecutado alguna SCAL, o sea, que es posible, es posible que sí se nos ejecute. ¿Qué pasa? Que si ponemos 25 céntimos, cobrar 25 céntimos, se nos van a ejecutar casi, casi, casi seguro. ¿Por qué? Porque hay 1150 órdenes a 0,25. Lo ideal es sacar el máximo posible. Entonces voy a intentar venderlas a 0,26, 0,27. 0,27 sería un buen precio para intentar vender PUTs del Banco Santander a junio de 2019. Vamos a ir al broker. Bueno, ya estamos en la página del broker. Esta es mi cuenta de trading con DeGiro. Aquí tengo algunas posiciones, como ya sabéis, más especulativas, algunas acciones que estoy comprando extranjeras que me pueda interesar, pero es una cuenta que utilizo bastante especulativa. Yo considero que las PUTs pueden ser especulativas o no, eso ya depende de cómo nos lo planteemos cada uno. Bueno, pues vamos a ir. Nos vamos a precios. Aquí tenemos opciones, tenemos acciones, opciones, futuros, etc. Como lo que queremos son opciones, le damos a opciones. Por defecto nos aparece el MEF y aquí nos aparece el IBEX 35. Esto es lo que vamos a buscar. En este caso vamos a darle a buscar Santander, Banco Santander y el Strike le vamos a dejar en todo, pero el mes le vamos a decir que era junio del año 2019. Para no volvernos locos buscamos. Vamos a ver. Aquí ya nos van a aparecer las cadenas, la cadena de opciones que tenemos. Las opciones disponibles. Como hemos visto, hemos dicho que queríamos vender a 21 de junio a 4, el precio de ejercicio 4 euros y la prima hemos dicho que 0,27. Vamos a ver. Vamos a buscar 4 euros. Mira, aquí no aparece. Nos aparece 4,03. Nos da lo mismo 3,93 que 4,03. Le vamos a dar aquí a vender. Tenemos aquí 26 y 31. Le vamos a dar a 28. No sé por qué no coinciden. La cadena de opciones del broker con las del mes. Pero bueno, porque si no había la opción de 4 euros y aquí no la hay. Pero 4,03, 4 euros me da exactamente igual. Vamos a ver. Vamos a poner una orden limitada. Hemos dicho que a... A ver. Esperad. Voy a cerrar porque no me acuerdo. 4,03. Hemos dicho a 0,28. A 0,28. 0,28. Número. Pues le vamos a dar 3 contratos. Por ejemplo. Si conseguimos vender 3 contratos, nos van a dar 85,68 euros de prima y nos va a costar 2 euros la transacción. Vamos a dar a cursar orden. La vamos a dejar para orden del día. Si quisiéramos... No. Mira, las opciones en este caso no nos deja otra opción. No nos deja la posibilidad. Yo normalmente las suelo dejar para orden del día. Pero bueno. Si da la opción de dejarlas aquí. Pues mirad. Nos surge la advertencia, como ya os he dicho, que estamos abriendo una posición en corto. Esto te va a permitir hacerlo con la cuenta de giro de trading, de trader. Si tienes otro tipo de cuenta probablemente no te deje porque estamos especulando a la baja. Comisiones estimadas para esta operación 2,95 euros. Vale. Comisiones del emisor. Nada. Impacto en el margen. Uy. A ver. No me deja verlo. Pero no nos importa el margen. Probablemente lo cubramos con las acciones que tenemos compradas. Bueno. Pues le vamos a decir que sí. La orden ya ha salido al mercado y se ha quedado aquí pendiente. Vamos a ver si tengo la suerte de que se ejecute y os grabo cómo ha quedado todo. Bueno. Pues ha sido prácticamente inmediato. Nada más poner la orden al muy poquito se ha ejecutado. Tenemos aquí que ya nos aparece que tenemos tres contratos vendidos de pubs. Y vamos a ver un poquito aquí la cuenta para ver cómo ha sido todo. Cuenta. Órdenes. Cuenta. Comisión de compraventa 1,95 y 1 euro. 2,95. Lo que nos comentaba lo que nos estaba diciendo el broker. Hemos ingresado 85,68 menos los 2,95. Hemos ingresado como 3 euros 82,70. Más o menos. 82,72. 82,73. Ventajas que obtenemos con la venta de pubs. Pues que aumentamos nuestro dinero disponible para invertir. Tenemos fijaros la ventaja que supone la venta de pubs. Tenemos ochenta y tantos euros para invertir en lo que nos dé la gana. Podemos comprar acciones, podemos hacer lo que nos dé la gana con ese dinero. Por 3 euros hemos conseguido ochenta y tantos euros con tasa de interés cero. O sea, no sé exactamente si consideramos los 3 euros como tasa de interés. Pues fijaros, o sea, podemos disfrutar de esos ochenta y tantos euros por 3 euros durante casi un año. Y lo podemos destinar a cualquier otra cosa. Por supuesto, ¿qué voy a hacer yo? Pues mirad, en mi cartera para que veáis ahora mismo lo que tengo, que tengo muy poquito. Tengo acciones de National Grid que están bajando hoy. Tengo unas acciones de telefónica que aunque veáis aquí que está perdiendo 110 euros, esto es de una put que vendí y no la quise y no quise rolar. Realmente no he perdido 110 euros en esta operación. Voy perdiendo unos 50 euros aproximadamente. Es un contrato, fijaros, 700 y pico euros, muy poquito, pero yo cobré una put de 50 euros por esta venta de put porque se me han adjudicado por una venta de put. Tengo también otra venta de put aquí del BBVA que ahora mismo está positivo, fijaros, casi 10 euros. Yo la compré, esto es una forma de ganar dinero muy sencillita, muy sencillita, muy sencillita. La compré, recordad que estamos a 22 de agosto, hace tres o cuatro días o cinco días, la semana pasada hice un artículo diciendo que el BBVA pues estaba en una tendencia bajista muy fuerte con el problema de la lira turca, pero ¿qué tenemos en ese momento? Pues yo he vendido una put con vencimiento septiembre, septiembre de este mismo año, muy, muy fuera de dinero, o sea, las vendí a 4,80 la cotización del Banco Santander, o sea, perdón, del BBVA está a 5 euros y pico, pero lo vendí cuando estaba todo muy negro, muy negro, muy negro. Las posibilidades de que en un mes rebote o que el precio siga estando por encima de 4,80 son infinitas, o sea, era muy difícil que perdiera un 15, un 20% el banco en escasamente un mes cuando ya había perdido un 15, un 20%. Entonces, ¿qué pasa? Que en prácticamente 3, 4, 5 días le voy a ganar muy poquito dinero porque le voy a ganar 10 o 12 euros, pero, pero, muy fáciles de ganar. O sea, las ventas de push puede ser muy interesante. Ahí lo dejo. Esto es muy sencillito de hacer, los riesgos son limitados siempre que sepamos hacerlo. Yo considero, imaginaros que tuviera que quedarme con las acciones del Banco Santander a 4 euros, ¿es un mal negocio? Pues a lo mejor no es un mal negocio. Entonces, cada uno debe calibrar sus riesgos y si le interesa o no le interesa utilizar la venta de push. Yo considero que es una buena forma de ingresar dineros de forma, de forma regular y recurrente con un riesgo muy limitado. Y nada, muchas gracias y espero veros en próximos vídeos. Bueno, se me olvidaba, si os ha gustado, darle a me gusta. Por aquí colocaré la opción de suscribiros a mi canal y por aquí colocaré otros vídeos que corresponden a DeGiro que os pueden ayudar a comprender mejor cómo funciona la plataforma DeGiro y las ventajas que os ofrece utilizar este broker. Muchas gracias.